Los del banco Creo que eran los del banco Si, si, están muertos Me dio la killa ¿Qué hicieron? UAB aliado arriba, iniciando barrido en el radar Uy, mira, aquí hay uno No importa Encontré un vendedor, vengan por suministros Vamos, vamos, son dos Objetivo aquí Vamos aquí, me acompaño Carro Vamos a buscar el alto se van a ir Objetivo aquí Cuidado Fueron, weo Me escuchan ahora, ¿o no? No se que chucha parece que les... Que chucable Donde se... Donde se enrollan solos la weá No se ya se fueron A ver, a ver Jajaja 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 Buena onda perro No se hermano no lo digo Estan botados por ahi por donde están Marca, marca, marca Te diste? Muerto, muerto Ahi lo remate el culio El otro debe estar ahi atrás Por ahi? Tengo movimiento Uri en el auto a buscarlo, quien me sigue Yo tambien voy Yo tambien voy Yo voy a pata Queda uno nomas? Dispararon de la weá de los bomberos Dispararon de la weá de los bomberos Los bomberos estan? Dispararon los bomberos Marca Ah, ignoren eso Entendido Vicio grande? De los bomberos Estan las coordenadas por ultimo Ven Mira por aca estan disparando Marca mora Por ahi Vehiculo a la vista Que parte? Osea Alan? Estan adentro Pero ahi estan No, no estan No Estan ya caido al floor en medio de la weába Voy aqui Mira Ah no, mira el otro esta en esa casa En esa casa Leo gay weá En esa casa Abro cojamos el contrato de... Cojo el... Cojo el contrato de caseria Dale dale, agarra 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 7 metros 11 metros 11 metros Viene el auto, viene el auto Vean la nueva zona segura Cuidado le estan disparando esto Al frente, al frente, en 40 metros Yo tengo uno de 16 Uh esta aca, esta aca Estan aqui Lo mate Dale dale, rematalo No tengo un buen que estaba aca Era un auto, un auto ¿Salió otro auto? Carran Yo me voy a ir, ¿tienen? ¿Tienen? ¿Cata o no? Tomare el volante Tengo otra misión Gua, viene el fuego arriba Si, vámonos Gua, viene el fuego arriba ¿En serio? Estan en la misión de Carraniel Pedro ¿Dónde están acá? Es que está Tenemos la Tenemos el contrato de cacería Y vamos Que nos lo matamos Por eso no puedo Ah Yo conduciré Yo conduciré Mira, mira, mira ¡Velale, chef! Vamos Hay un buen Vehículo para acá Ahí hay uno Ahí hay uno Cancellen eso Vamos, vamos, vamos ¿Cuarto? Casi Muerto Casi Se quería... Se quería revivir Julio Está perso Recarte el campanada Compré un IV Compré un IV Deme para acá No me alcanza Perfecto Tengo que comprarme uno Ah, no, yo me va a comprar un kit Mi objetivo por aquí Tomen lo que necesiten Yo conduzo Casi, como en aquí el camión estacionado Ah, espérate, espérate Ay El sistema Targen No, no Vamos Vamos, Pedro, loco Acelerame, chico Vamos No Hay un helicóptero Hay un helicóptero Dime, tío Ya tengo caca munición Ya, por acá nomás Si no nos van a reventar en el... En el sañón Bien, no más, Pedri También va por acá Por acá Hay enemigo aquí arriba Marqué, marqué Marqué No, no, entonces... Vamos por ellos primero Yo me fui con... El freno, weón Yo me fui con camión y todo Están disparando Mira, están compitiendo los equipos Moviéndose Mira, mira, hay uno solo acá En este lado hay uno solo Esperate, esperate Alan, por arriba Por arriba, por arriba, vamos Por arriba, perdito Están acá los compitos Cerquísimos Están andando allá Uh, pu... Están como en la marca moral Por al lado No lo veo Ven para acá, ahora bien, mira ahí Acá están Veo uno Ahí están Tres Dispárenle Dispárenle Dispárenle, cabrón Pero ven, weón Ahí hay uno, te he escudado Tengo movimiento Ese mismo, weón Mira, amiguito Hay dos weones con sangre fría Espérate, espérate Brian Ah, te dije que había uno ahí Tengo movimiento, corte Ahí salió, ahí salió Puta, se me está disparando otro lejos No solo Ahí se que ha ido No, no, no No, no, no Un tamaño Aquí hayan ¡Están rociando! ¡Están rociando! ¡Están rociando! ¡Me están disparando! ¡Por aquí! ¡Puta la wea, weón! ¿Por dónde están? ¡Oh! ¡Le matan a la wea! ¡Puta, cabrón! ¡Puta, cabrón! ¡Puta, cabrón! ¡Ahhh! ¡Me arrebató uno por detrás! ¡Se acerque! ¡Mira! ¡Ey, no! ¡Puta la weao! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí nosoté! ¡Muy buenas esponja! ¡Muy buenas esponja! Gracias por ver el video.